Vamos a hablar, miren, esta primera nota tiene que ver de alguna manera con un gran reconocimiento de un científico argentino que nació en Santiago del Estero, se llama y creo que ya lo tenemos en línea, Julio Navarro, es el único argentino, miren, escuchen bien, porque la verdad es un orgullo presentarlo y tenerlo desde la redacción, es el único argentino que fue incluido en una lista de candidatos considerados propensos a ganar el premio Nobel en sus respectivos campos, con grandes posibilidades de ser nominado Nobel de Física, la verdad. Qué orgullo, hola Julio. Sí, buenas tardes, un placer estar con ustedes. Bueno, qué reconocimiento, qué mérito, me sumo a lo que decía Marcela, tu importante currículum, ya estar aquí entre los nombres de los grandes, ¿algún significado especial al margen del trabajo que uno viene haciendo en forma permanente, que por ahí no quiere ningún premio, ningún reconocimiento, pero llega esto y a ver, ¿y estar nombrado? Mira, lo que yo he sido siempre, todos los reconocimientos son un poco de fin merecidos y un poco bienvenidos, así que en este caso no es una excepción. No sé si me merezco lo que me han candidato o nominado o colaboreado, pero seguramente que lo vivo con mucha tranquilidad y con mucha alegría, por supuesto, es un momento de orgullo para mí y para todos los que me apoyaron durante mi carrera, tanto fuera del país como dentro del país donde yo estudié. Bueno, vos sabés que todo lo que tiene que ver con astronomía, para quienes no saben mucho de esto, es bastante complejo, así que quería que nos explicaras un poco sobre esto. Tiene que ver por la investigación tuya sobre la estructura de los halos de materia oscura, para que nos cuentes qué es esa materia oscura, que es esa misteriosa sustancia que mantiene unida a las galaxias. A ver, ¿cómo con palabras simples nos podés explicar todo esto que investigaste? Sí, hasta hace poco, hasta hace un par de décadas, digamos, la única materia que conocíamos es la materia que ustedes tal vez se acuerdan de haber estudiado en química, la que está en la tabla periódica de los elementos, el hidrógeno, el helio, el barrio, uranio, o sea, toda esa materia que es lo que llamamos la materia ordinaria del universo, de bariónica, si no quiero ponerlo un nombre si bien técnico. Lo que sabemos ahora, basado en mediciones astrofísicas, es que esa materia es una fracción ínfima de la cantidad de materia que hay en el universo. El universo está lleno de otro tipo de materia. Sabemos que está allí por la forma en que atraen las estrellas, la forma en que las estrellas se mueven dentro de galaxias, por la forma en que galaxias se mueven entre ellas, por la forma en que la estructura del universo se va desarrollando. Esa materia tiene que estar allí, tiene que ser muy superior en cantidad a la materia ordinaria. Sabemos también que esa materia rodea todas las galaxias. Cada galaxia que conocemos está rodeada por un halo de materia oscura, que le llamamos, que es mucho, mucho más grande que la galaxia misma. Así que se mantiene unida por la existencia de esa materia oscura. Si en materia oscura nuestro sol, por ejemplo, que se mueve alrededor de la Vía Láctea, en vez de moverse alrededor, sería expulsado de la galaxia y no volvería nunca más. Sería perdido en el medio del universo. Así que eso es lo que yo estudio. Está bien. Y a ver, y decís esa palabra. Estudié, y hay muchos chicos, jóvenes, escuela primaria, escuela secundaria, ¿quién piensa en el día de mañana qué estudiar? ¿Te escuchan los que estás hablando? ¿Se muestran interesados? ¿Es una carrera difícil, complicada? ¿Dónde se estudia aquí en la Argentina? Sí, en la Argentina cuando yo estudié, solamente se estudiaba la licenciatura de la astronomía solamente en Córdoba y en La Plata. Ahora creo que se estudia en varias universidades más. No tengo la lista completa, pero estoy seguro que en San Juan hay una licenciatura de la astronomía y seguramente en otras universidades más que en este momento no recuerdo. Yo me fui hace 32 años del país, así que no he estado tan, tan siguiendo todos los detalles, pero la astronomía ha crecido bastante, por supuesto que hay telescopios en lugares más cercanos, allí a Cuyo, ¿no? Sí, sí. En el Leóncito, en el Barreal, en todas esas zonas. En el centro de Piero Yer también, en el sur de la provincia. Piero Yer está en el sur, cerca de Rafaela, ¿no? Si te acuerdo bien. Cerca de San Rafael. De San Rafael, perdón. Rafael es en otra parte. De San Rafael. Claro, sé que hay mucha inversión en astronomía, en todo lo que es el Andes, sobre todo del lado chileno, pero también del lado argentino. Así que la astronomía es una ciencia en expansión, una ciencia que está cada vez más afianzada, cada vez hay mucho más dinero que va a la astronomía. Así que es una ciencia que promete, una ciencia en la que promete que va a haber descubrimientos enormes en los próximos años, como esto, por ejemplo, que yo les cuento de la materia oscura. No sabemos qué es lo que es. Hay una carrera científica para resolver este desafío intelectual, le llamo yo, en el que estamos afrontando. Y, digamos, ¿cómo es ese estudio? Porque leía que era como hacerlo a través de números y como en una supercomputadora, la más grande del mundo, decías, en una nota. ¿Cómo se realiza el estudio? Sí, nosotros conocemos bastante bien las condiciones iniciales del universo. No iniciales, pero cómo era el universo hace mucho, mucho, muchos años. Eso lo sabemos muy bien. Tenemos medidas de alta precisión de cómo era el universo, de alta, digamos, el universo temprano lo llamamos, muy cerca del Big Bang. Y lo que hacemos entonces es poner ese conocimiento que tenemos, lo ponemos en una computadora, lo usamos como condiciones iniciales de una simulación, una computadora que después evoluciona, simula la expansión del universo y la formación de las estructuras dentro del universo a medida que el universo se expande. Y después, contrastando lo que sale con las observaciones verdaderas del universo, uno puede decidir qué es lo que está bien del modelo, qué es lo que está mal, si lo que hemos asumido para materia oscura está bien o no. Y de esa manera ir iterando y acotando las posibilidades y guiando a los otros experimentos que están tratando de detectar materia oscura en experimentos, en experimentos de laboratorio aquí sobre la Tierra y en satélites. Bien. También en una nota que leía, porque la verdad que ha salido por todos los medios nacionales, decías que, bueno, que el universo está hecho de varias cosas. Por un lado, lo que tiene que ver con átomos y con la luz que llega del sol, pero eso es un porcentaje muy pequeño, del 4%. Y la otra parte, estabas hablando de esto, que tiene que ver con la materia oscura y la energía oscura. La materia oscura es lo que recién nos contabas y la energía oscura, ¿qué sería? La energía oscura es un poco más complicado. Más complicado no porque sea difícil de explicarlo, pero más complicado porque tenemos muy pocas buenas ideas de hacer qué es lo que puede ser. Pero desde el punto de vista fenomenológico, de explicar qué es lo que hace la materia oscura, eso es bastante más fácil de explicar. Uno puede pensar la energía oscura, uno puede pensar la energía oscura como si fuera al revés de la gravitación, que es una fuerza atractiva, una fuerza repulsiva. Imagínate que hubiera una fuerza repulsiva que depende de la distancia entre galaxias. Cuanto más distante están las galaxias entre ellas, más fuerte es esta fuerza repulsiva. una cosa rarísima, una cosa que no entra en ningún canon, en ningún modelo natural de la física como la conocemos ahora. El único modelo que hay que ni siquiera es muy bueno es el que está debido a la energía del vacío. Suena raro. Imagínate que uno toma un pequeño cubo en el universo, saca todo lo que hay, saca toda la luz, toda la materia oscura, todos los átomos, todo, 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 no queda absolutamente nada, queda solamente el vacío. No se pregunta cuánta energía hay ahí adentro después de que saque todo. No, la verdad que... Nada. Nada. No diría nada. Pero parecía ser que no, parecía ser que por alguna razón el universo tiene un poquito de energía. Y ese poquito es lo que hace que el universo se expande de una forma rarísima que lo que hemos podido medir en estos últimos años. Bueno, una pregunta que te la deben haber hecho una y cien veces, mil. ¿Hay vida en Marte? No lo sabemos. La única forma de hacerlo es ir y probar, ¿no? Claro. Pero bueno, a ver, vos leés, estudiás, te conectás con gente de tu ámbito que están permanentemente estudiando y sabemos lo que hacen, el gran trabajo para toda la humanidad. ¿Qué pensás vos? ¿Qué opinión tenés de eso? Yo no tengo ninguna duda de que hay vida no solo en Marte en particular, pero en otros planetas, tal vez, en el Sistema Solar o en lunas de Júpiter y también en otros planetas que orbitan otras estrellas. La galaxia es inmensa, tiene 10 mil millones de estrellas. ¿Por qué nosotros deberíamos ser el único lugar donde hay vida? Tal vez no sea vida como la que conocemos nosotros, como vida desarrollada de la forma que se desarrolló aquí, pero el concepto este de vida me parece bastante inevitable. La otra opción es decir, no, nosotros somos muy privilegiados, somos únicos, es el único lugar en el universo, aunque somos un grano de arena, un universo casi infinito en el que esto puede pasar. cada vez que uno, que en la ciencia, en la historia de la ciencia hemos apelado a eso para explicar lo que no sabemos, nos hemos equivocado. Siempre es todo mal. O sea, lo hizo Aristóteles, lo hizo la iglesia, lo hizo... todo, siempre es todo mal. Siempre que decimos, nosotros somos especiales, el mundo ha sido creado para nosotros, siempre nos ha sido mal. Siempre nos hemos dado cuenta de que hay teorías mejores. El universo no ha sido creado para nosotros. Las estrellas no brillan para que el cielo parezca bonito. El universo no se expande para que nosotros existamos. Las cosas pasan, la naturaleza está allí. Somos presenciales, estamos aquí, podemos investigarlo, podemos aprender, podemos entender. Ese es nuestro privilegio, no el estar en el centro, sino en el poder desarrollar los modelos y formular las leyes que nos permiten entender la naturaleza y manipularla dentro de lo que podamos. Muy linda respuesta, sinceramente te lo digo. La amplitud de conocimiento y lo que te lleva, cada uno se imagina las cosas de cierta manera, pero bueno, escucharlos a ustedes es realmente un placer. Julio, muchísimas gracias, ha sido realmente un placer tenerte, felicitaciones, todo el éxito del mundo y que todo lo que sueñes se cumpla, ¿no? Se cumpla. Claro, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y por el interés. Bueno, bueno, felicitaciones, sinceramente me sumo al saludo de Marcela y lo mejor para vos de aquí y bueno, y a seguir estudiando todo esto que pasa, y a transmitirnos a los argentinos y a gran parte del mundo lo que ustedes hacen para tener conocimiento y que muchos chicos se sumen también a esta forma y a este estudio. Abrazo grande. Muchísimas gracias, hasta luego. Chao, 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 Bueno, un placer hablar con Julio Navarro.